En aquella cruz se entregó Cristo mi Rey, mi Salvador Los clavos en sus manos, señales de su inmenso amor Amor que no merezco medio, ni a su Hijo es gatimo Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te seguiré Yo te seguiré Niego mi yo sin condición Y me presento a ti, Señor Tomar mi cruz será uno, no Y compartir de tu esplendor Amor que no merezco medio, ni a su Hijo es gatimo Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te seguiré Cristo el Cordero inmolado En la cruz tomaste mi lugar Glorioso tu reino es eterno Por siempre y siempre Por siempre y siempre Jesús eres digno Cristo el Cordero inmolado En la cruz tomaste mi lugar Glorioso tu reino es eterno Por siempre y siempre Jesús eres digno Y mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te seguiré Tremero Yo te sería Don envído languages Livingis Chorades billingis Agra Co Su CC por Antarctica Films Argentina